¿Está en Sky o está en la vía telefónica? En la vía telefónica. Adelante, Arismendi. Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Qué placer. Está en Sky, está en Sky. Muy bien, ¿y tú cómo estás? Buenos días. Muy bien, gracias a Dios, estamos bien. Bien, cómo no, vamos a hablar contigo acerca de la nueva directiva de Fegasibao. Y el otro tema que queremos que tratemos es el abastecimiento de carnes en temporadas navideñas. Así es que, adelante, cuéntanos de la directiva, la nueva directiva. Sí, muy bien. En este nuevo periodo estamos constituyendo la directiva con las siete personas que están compuestas por quien les habla como presidente, José Julio Peña, secretario, Diego Hidalgo Loli, vicepresidente de nuestra querida provincia de San Francisco de Macorís. Ah, ok. Doña Yolanda Castro de Cotuí, que era primer vocal. También da Junior Peña de Santiago y José desde Villa Altagracia, ya que nuestra federación cubre desde San Maná hasta San José de las Matas y desde Santiago hasta Villa Altagracia. Así es. En este periodo tenemos como meta mejorar el medio de vida de los productores del campo, ya que sin producción en los campos es muy difícil que haya buena alimentación en la ciudad, porque en el campo que se producen los alimentos. Sí. Arismendi, Carolina le habla. Buenos días. Buen día, Carolina. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Arismendi, nos gustaría que nos hable en relación al abastecimiento para estas épocas navideñas y el alza de los precios. ¿Cómo está esta situación al momento? ¿Qué se espera? Con el perdón, Carolina. Arismendi, una pregunta curiosa antes de que completaría la que te acaba de hacer la chica es, ¿se consume mucha carne de res en estas épocas navideñas? Porque como que uno siente la inclinación hacia el cerdo, ¿verdad? Y el pollo, sí. Y el pollo. Pero el aumento de los precios y, por supuesto, el abastecimiento en los establecimientos. Adelante, Arismendi. Sí, se consume mucha carne de res también. Ok, ok. Y nosotros los productores de carne de res producimos, especialmente en el área de la ganadería de leche, se produce más del 60% de la carne de res que se produce en el país o que se consume. Ok. Pero sí se consume mucha carne de res y hay suficiente carne de res para este periodo. Siempre la gente utiliza más el pollo, más el cerdo asado, pero la red no se deja de vender porque es un mercado. ¿Y los precios, Arismendi? Porque después del romo viene la sopa y esos huesos lo tienen en la vaca. Muy buen punto. Y el cocido de pata de vaca, eso es otro nivel. Eh, Arismendi, el cocido de pata de vaca o el rabo de vaca. Arismendi, pero hablenos de los precios. Ahí está el sabor y ahí está la calidad. Está buena esa. Arismendi, ¿y los precios? Además de que nosotros en nuestro país producimos mucha carne orgánica. La mayoría de los ganados nuestros son alimentados con pasto. Ya. Diferente en otros países que tienen que utilizar granos o que tienen facilidad de utilizar granos, ya que aquí los granos son muy costosos porque son importados. Sí, sí, así es. Y ustedes saben que la pandemia ha disparado los precios de todos los productos importados por el transporte. Y los transportes, sí, así es. Sí. Bueno, adelante, Carolina. Pero seguimos trabajando con la intención de que nos hagan alimento en las mesas de los hogares. Eso sí es ahí. Pero una... ¿Y los precios, pregúntale? Una pregunta. Saludo, Arismendi. Francis Rodríguez de este lado. Un placer, Francis. ¿Cómo están todos ahí? Bien. Nuestra compañera Carolina hizo alusión a un aspecto que es importante porque sabemos que la canasta familiar ha aumentado de forma que no soporta el bolsillo de un salario como el que tenemos en estos tiempos. ¿Cómo percibe usted el arsa de estos precios? Aparte de que usted ha dicho que sale compacto y que tienen una forma de crianza o de preparación que no requiere tanto de la importación. Y a la BCB que ha aumentado de 85 a ciento y pico la carne de res, la libra. Sí, fíjese. En nuestro caso, a nosotros no ha subido mucho, pero bastante el costo de producción. Producir en el campo está bien difícil ahora mismo. Todos los productos han subido de precio, producto de la pandemia, que no es un secreto para nadie. Y sí, la carne de res también ha tenido su repunte. En nuestra federación hay muchos productores de carne, muchos productores de cerdo y también muchos productores de pollo. Y eso abarca todo el renglón de la agroindustria. Los costos de producción se han disparado. Por ende, los productos han tenido la gran necesidad de subir un poco sus precios, no tan elevados, pero ha habido un aumento. No tanto así en el precio de la leche, que se ha mantenido prácticamente igual y el costo de producción se ha casi duplicado prácticamente. En la ganadería de leche la situación está un poco más difícil para el productor. Ahora bien, en el mercado no hay un tanto aumento en esos productos que nosotros estamos produciendo. Por ejemplo, en el cerdo habrá más problemas, ya que la fiebre de poesina africana ha traído una consecuencia grave al producto del cerdo, tanto para los productores como para los consumidores, ya que es más adelante posible que tengamos menos cerdos. Como es de entenderse, el sacrificio de todos esos cerdos viene a repercutir en falta de producción. Arismendi, pero mira, hay algo que me gustaría que tú nos aclararas, indudablemente que el ganado vacuno dominicano se alimenta más que con otra cosa, con pasto. Eso quiere decir que el impacto que puede producir el tema del alza de los fletes, el alza de los insumos que vienen para la crianza de otros animales, no afecta tanto como, por ejemplo, el caso de los cerdos, que el alimento que produce, que se le da a los cerdos, básicamente viene importado o tiene componentes importados. La pregunta mía es, ¿tú no crees como productor que ha habido un aumento, digamos, de proporcionar, tomando en cuenta este aspecto, de la carne de cerdo de 80 y pico de peso a 100 y pico? Estamos hablando de más probablemente de 20 o 25 pesos. ¿Qué opinas tú? ¿Eso es en la carne de cerdo? No, no, en la carne de res me refiero. La carne de res no ha sido menos el costo de producción, porque si bien es cierto que nosotros producimos una gran parte de nuestro ganado con pasto, no es menos cierto que todos los productos que utilizamos en el campo han subido de precio. Te podría decir que un galón de glifosato que se usa para limpiar, que costaba 750 pesos, está costando 1.800 pesos, que una libra de grapa que costaba 50 pesos, está costando 75 pesos. Que un rollo de alambre que costaba anteriormente, antes de la pandemia, 2.800 pesos, está costando 4.000. Ay, no me lo digas. Y así, todas las cosas que se usan en el campo están a un alto precio. Ay, ay, ay. Los abonos, todo ha sido cambiado de precio. Una pregunta, con respecto al sector y el tema de la venta en pie del animal, ¿cuánto es que ha incrementado para ustedes ese costo? Es incalculable, no podría decirte con exactitud, porque cada finca es una escuela. Por ejemplo, que te digo, hay productores que tienen solo pasto y que lo que le incrementa serían los gastos de mantenimiento de finca y de empleados. Pero hay otros productores que dan gallinaza, que dan aflecho, otros dan alimento. En el costo, por ejemplo, de la gallinaza, que se usa para lingües de toro, una granja de gallinaza costaba 10, 12 mil pesos, cuesta 35, 40. Eso es mucho. El costo de gallinaza que costaba de 25, 20 pesos, está costando 60. Wow. Es un saco de aflecho que lo normal era 300, 400 pesos, cuesta 700 pesos. Hay temporadas que puede bajar a 600 pesos, pero lo normal es 700, 750 pesos. Está sufriendo el sector... Los medicamentos también, los medicamentos que se utilizan están a muy alto costo. Ah, bien. Está sufriendo el sector en estos momentos, robo, cuatrerismo, porque creo que vi una noticia en días pasados. Sí, el cuatrerismo ha sido imposible de controlarlo totalmente. Sí se ha regulado bastante, pero siempre hay comunidades donde somos afectados por los robos. Eso es así. En mi federación, en Fegas y Bajo, no tenemos ese mal tan grave, tan grave. En la zona de Cotuí ahora tenemos algunas situaciones que ya se están más o menos buscando la forma de resolverlo. Pero eso es... En nuestro país es difícil controlarlo totalmente, porque tú sabes que siempre hay personas que son de malos sentimientos. Aris Mendy. Yo diría que un conejo es más fácil de transportar, y aquí lo transportan tan grande, un animal tan grande. Aris Mendy, una preguntita, un aspecto que usted tocó al principio de la entrevista, del campo, el trabajo que se hace en el campo, y de la importancia que le debemos de dar a este, ¿cómo está la mano de obra en estos momentos, la fuerza de trabajo en el campo? ¿Desde el punto de vista del ganado, que es su área? Sí. Los ganaderos tenemos muchas manos de obra, ofertamos mucho trabajo, tenemos una gran diplomatía. Unos más de 500 mil empleos producimos los ganaderos en el país. Hemos tenido inclusive que usar la mano de obra extranjera, porque en muchos casos el dominicano ya no quiere trabajar en el campo. En ese sentido le iba a preguntar. Se nos ha ido mucha gente del campo, pero sí estamos utilizando manos de obra extranjera, y los dominicanos que quieran trabajar ahí, ahí estamos con ellos haciendo el trabajo. Dígame una cosa, si el caso es que hay trabajador dominicano y extranjero, ¿hay diferencia en pagarle al extranjero más barato o igual? No, hay que pagarle igual, se le paga por igual. Es decir, que hay que demitificar la idea de que aquí se explota al emigrante, porque yo tengo también en la misma situación en construcción, que me dicen que se paga igual, y a veces hasta más, porque tienen buena terminación algunos. Mire, una cosa, que es importante saber del consumo. Como federación, ustedes se preocupan porque cada productor garantice su carne con el chequeo cotidiano de los veterinarios y cuál ha sido la participación de agricultura en el área de ganadería con respecto al sector. Sí, hemos estado recibiendo mucho apoyo. Se está trabajando, se está haciendo todo lo posible por tener nuestro ganado saneado. Se está trabajando mucho en esa parte. Y volviéndolos de la mano de obra, yo diría que los extranjeros nos salen un poco más costosos que los dominicanos, porque en muchas ocasiones hay que darle vivienda y hay que darle todos los gastos, además de un salario igual que el dominicano. ¿Oyeron? Y en eso del trato, de que se está maltratando, jamás. Al contrario, ellos exigen mucho. Muy bien. Bueno, pues esto es importante que nos aclarara como sector. Sí, sí. Y estamos trabajando bastante también en la finca productora para que el productor del campo lleve a la ciudad una leche de muy buena calidad, con buena higiene y con todos los parámetros de calidad. Usted dijo más o menos que están recibiendo apoyo, pero ¿qué tanto es el apoyo del Estado en una preocupación que tiene de recuperar el campo? En este caso, en su sector, ¿ustedes están recibiendo algún beneficio o directamente facilidades o están demandando algún tipo de reivindicación por parte del Estado? Nosotros estamos recibiendo apoyo de los técnicos de Megaleche y de los técnicos de ganadería con los trabajos de campo que se hacen en la finca, con saneamiento, con orientación. También en nuestra federación tenemos un proyecto que se llama Ganaclima, con una ganadería climáticamente inteligente en la que estamos reforestando la finca ganadera. Estamos cooperando para que haya menos gases en el área. Estamos tratando de sanear nuestra finca, de modo que los efectos al medio ambiente sean más amigables. Bien, gracias. Estamos buscando la forma de que las fincas ganaderas sean reforetadas, igual que otras fincas que se reforetan para que el medio ambiente sea más amigable. El problema de la situación de cambio climático, tenemos que hacerlo todos. Nosotros estamos demandando del Estado Dominicano que haya regularización, especialmente en el asunto de las leches, que se aplique la ley 180-01, que se aplique el decreto 168-19, que dice que el desayuno escolar debe ser con productos de producción nacional, tanto los jugos como la leche. Quiero agradecerle a ustedes la oportunidad que me dan de dirigirme a la ciudadanía por ese medio tan importante y darle un caluroso saludo a toda mi gente de San Francisco de Marcorino y a todos los miembros de mi federación, que son los que hacen posible que llegue el alimento a la ciudad. Quiero expresarles que nuestra función realmente es producir alimentos de calidad para la ciudadanía, porque sin producción no hay nación. Bien. Muchas gracias, Arismendi. Señores, era Arismendi Rodríguez. Estaba con nosotros, ustedes lo escucharon. Eres el presidente de Fega Cibao, que es de la Federación de Ganaderos del Cibao Central y del Nordeste o Noreste. Así es que gracias, Arismendi, por habernos acompañado en esta entrevista.